Nuestro estudio Mianama, Mianama, esa mujer es Mianama Mianama, Mianama, aunque no quieran es Mianama Tengo una novia muy bonita que todo el mundo la quiere evitar Pero esta preciosa miñequita solo conmigo se quiere quedar Tengo una novia muy bonita que todo el mundo la quiere evitar Pero esta preciosa miñequita solo conmigo se quiere evitar Porque sabe que es mi reina, porque sabe que es mi todo Mía namá, mía namá, esa mujer es mía namá Mía namá, mía namá, aunque no quieran es mía namá Mía namá, mía namá, esa mujer es mía namá Mía namá, mía namá, aunque no quieran es mía namá Mía nada más, mía nada más, esa mujer es mía nada más Mía nada más, mía nada más, aunque no quieran es mía nada más Mía na' más, mía na' más, esa mujer es mía na' más Mía na' más, mía na' más, aunque no quieran es mía na' más Tengo una novia muy bonita, que todo el mundo la quiere lirar Pero esa preciosa muñequita, solo con un hijo se quiere quitar Tengo una novia muy bonita, que todo el mundo la quiere lirar Pero esa preciosa muñequita, solo con un hijo se quiere quitar Porque sabe que es mi reina, porque sabe que es mi cojo Mira mamá, mira mamá, esa mujer es mi anamá Mira mamá, mira mamá, aunque no quieran es mi anamá Mira mamá, mira mamá, esa mujer es mi anamá Mira mamá, mira mamá, aunque no quieran es mi anamá Y en la mano sube, en la alto, llévate de la casa Son, son tape, son tape, son tape, son tape Julio 砂糖